Si quieres insistir Fuiste tú Marcos ¿Qué? Entiéndame, cuando yo lo tomé como chofer mi situación era diferente Sí, está bien Igual no hace falta que me explique nada Está bien, ya está No, sí, es mi obligación dar explicaciones No, no, no Lo estoy dejando sin el trabajo Está todo bien Un chofer es un lujo que yo no me gusta Yo no estoy en condiciones de darme Sí Ni tener un chofer Ni tener personal doméstico Ok, sí, ya sé De hecho Emilio ya no es un empleado de la familia No, sí, sé bien cómo son las cosas Sí, sé bien cómo viene la mano Usted tiene otro trabajo Sí, sí, sí Laburo ahí en el taller mecánico Y gano unos mangos con eso Igual esto no se trata de guita Lo que estamos hablando Yo quiero ayudarte a vos No me importa la plata No necesito que vos me pagues a mí Sí Yo quiero estar con vos No, no tiene nada que ver Victoria, yo te escucho a vos Ahora escucha a mí, por favor Yo no voy a discutir con vos tu decisión Si vos podés o no podés tener un chofer ¿Está? Yo no voy a bajar los brazos Ay, Elena, por favor No se ponga caprichosa ¿Qué hace? Siéntese, acá le tenemos que dar Una mano a Vicky Terminamos de darle una mano Con todo esto Mira lo que es todo esto ¿Qué hago? Ay, por favor Arriba Le tenemos que dar A las chicas No le tenemos que mostrar todo esto Tenemos que estar optimistas Para arriba Elena Si alguna vez supe Cómo hacer una mudanza Ya me olvidé por completo Ay, pero ¿qué pasa Con ese optimismo? Vamos Elena, así Eh, eh Y después nos subimos A la terraza A tomar un té Usted no sabe Cómo dejó Vicky la terraza Es un oasis En el desierto Así miren lo que le digo Una flor En el barro Así me siento Ay, no Una flor en el barrio Mejor dicho Tres flores En el barrio Y una más linda Que la otra Mi fiel Emilio Vamos Mira dónde terminamos Ay, por favor Pero por favor Arriba Que este bajón No le impida ver La totalidad Del cuadro Es maravilloso Sí, ya lo sé Que podríamos estar Mucho peor Pero no veo nada positivo De vivir En este barrio Pero ¿cómo? Nada positivo No Usted sabe Que estamos así Mire, pero así De cerquita Del kiosco De Pepe ¿Qué estás insinuando Emilio? No, no Estoy insinuando Que por ahí en algún momento Mañana en la semana Se produce Un cruce Azaroso Así Ay, disculpe No digo hoy Porque está medio Así de capita Caiducha Porque la veo Pero mañana A lo mejor Se produce un cruce No, Emilio No, no No me voy a cruzar Con Pepe Ni con nadie Porque no pienso Salir de esta casa Nunca Para mí Solo queda El encierro Tomás Acá tenés los informes Del personal Del último mes Están ordenados Por sector Según el índice de producción Después fíjate Opa, muy bien Muy bien Excelente Lo veo bien Los veo después Bien, tranquilamente Y te cuento Perfecto ¿Algo más? No, no, no Nada más Eso es todo Bueno, ¿podemos seguir Con los llamados? ¿Qué te parece? Sí, con los llamados Sí, sí Sí, con los llamados ¿Qué te pasa? ¿Qué te reís? No entiendo No sé qué te pasa No entiendo No entiendo Que es todo eso Que le dijiste a Montalá No, no me podés explicar No, no hablemos eso acá No, no hablemos eso acá No es el lugar Estás cargando Nunca confías en él Le decís que lo admirás, Lorenzo Cosita es simple ¿Sieres que qué? Le estoy siguiendo la corriente Pero es peligroso A ver, ¿para qué le querés Siendo la corriente? ¿Es él o soy yo? Yo no nací para ser Segundo de nadie, ¿entendés? Estoy buscando la manera De quedar como el número uno ¿Estás conmigo, sí o no? Número uno ¿Qué es lo que estás planeando, Lorenzo? Ay, Elena No exagere, por favor Es una decisión tomada No pienso salir de esta casa La casita es linda Pero es chica No es la mansión Elena Usted va a terminar rebotando Como una pelota de tenis Contra las paredes No puedo dar la cara ¿No lo entendés? Me fui de este barrio Para no volver Y estoy volviendo 37 años después Y de la peor manera Con mi familia arruinada Por mi culpa Yo tengo bien claro Que en algún lugar De tu cabeza O de tu corazón O de tu cuerpo O de tu piel Vos Tenés guardado el amor Que sentías por mí No tengo ninguna duda de eso No voy a bajar los brazos Porque te amo Te amo Sí Permiso Gracias por el libro Muchas gracias Con permiso Yo lo tengo que ir Gracias por todo Guerrero De nada Cualquier cosa Saben dónde ubicarme ¿Sí? No, Marcos Marcos ¿Todo bien? ¿O quedó alguna caja Sin ordenar? Me tengo que ir a Emilia Chao Gracias Chao Chao ¿Vio eso, no? ¿Usted lo vio? ¿La acaba de ver? Sí Bueno, va a tener que poner Un poquito de voluntad Yo solo no puedo Con todo No Tranquilo, tranquilo Tranquilo ¿Puedo parar? No puedo parar Perdón Perdón No, no No hay nada que pasar Mírame, mírame Tranquilo, tranquilo ¿Está bien? Tranquilo, tranquilo Tranquilo, ¿está bien? Oh, ya está Mírame ¿Está mejor? Sí Dice Todavía Todavía estás a tiempo Podés Decirle otra cosa ¿Entendés? ¿De qué? Que no tenés por qué casarte Si no estás segura No, no No tenés por qué casarme ¿Entendés? No, no Porque no No estoy llorando por mi casamiento Estoy llorando por mi papá Dime mi papá Escuchame ¿Podés hablar Conmigo? ¿Eh? Confía en mí Decime, ¿qué te pasa? Bruno Bruno Si vos me contás Qué es lo que tenés Te vas a sentir mejor Más rápido ¿Sabés? No es nada grave No es nada grave Es un dolor de panza Común Y corriente Ya se me va a pasar Nada más ¿Vos sabés que yo soy enfermera? Ah, bueno Eso es otra cosa Yo pensé Que era doctora ¿Vos sabés la cantidad de cosas Que yo vi durante estos años? No me cuente No me cuente Que tengo pinta de fortachón Pero soy impresionable Lo que te quiero decir Es que vos me estás queriendo vender algo Que yo no voy a comprar No entiendo Que no soy tonta Vos lo que tenés No es un simple dolor de panza Pero si algo me cayó mal No sabés cómo cocina Flor en estos días Te levantás con 30 grados Y ella te cocina Un puchero O un mondongo venenoso Y que no hay cuerpo que resista eso No Está bien Bueno, te reconozco algo Tengo el estómago un poco débil Eso sí Escuchame Bruno Me estás haciendo perder un tiempo Que es vital para tu recuperación Para que te sientas mejor Vos no tenés una intoxicación No tenés un simple dolor de panza Bueno No sé lo que es entonces Pero dame algo Para que armar el dolor Yo no te puedo dar nada Si no sé lo que tenés Si sos alérgico a alguien Vos no te vengan Te ganaste Llama a una ambulancia Intername Hace lo que sea Pero dame algo para el dolor Por favor Te aseguro que las cosas Van a cambiar mucho ahora Lo vas a enfrentar a Montalón Sí Porque creo que es el mejor momento Porque él siente que controla todo ¿Entendés? Sí Todo y a todos Él se siente muy confiado Porque siente que ganó Tiene la empresa Tiene la casa Y a mí me trata como un perro ¿Por qué? Porque crees que no cumplí Con lo que tenía que hacer Y me parece muy injusto Porque yo tardé Tardé en cumplir Pero lo cumplí Yo fundí a Golosinas Bandi ¿Sí o no? Sí 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 ¿Lo dudás? No No Fundí a Golosinas Bandi Ok Mientras el señor se paseaba Por toda Europa Disfrutando de la buena vida Nosotros estábamos acá Haciendo lo que teníamos que hacer ¿Sí o no? Sí Bueno Perfecto ¿Y cuál fue nuestra recompensa? A ver Ninguna ¿No es cierto? Ninguna Seguir trabajando como empleados para él Sin tener ninguna recompensa Qué lindo Qué lindo ¿Dónde está? Te pregunto ¿Dónde está el negocio inmobiliario millonario Que íbamos a ganar? ¿Dónde está? A ver No está Nos tratas como perros A mí me tratas como un inútil Estoy cansado Estoy harto de que me trates como un imbécil Sí Ya sé que estoy empezando a entender Lo que te pasa Lo que sentís Claro Es como que Montalbán Es como tu papá Claro Porque hace lo mismo que Julio ¿Sí o no? Te humillate Ningún día Te abrabajo Te llamaste ¿No? Sí Sí Puede ser Puede ser ¿Viste? ¡Puede ser! 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 Pruede ser! ¡Puede 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 ser! ¿Qué te crees que soy tonto yo? ¡Ya estoy! ¡T caps y te 1995! ¡Puede ser! ¡Puede ser Music rings! ¡Puede ser! ¡Puede ser! Bigote ¡Puede ser la mujer de Engagement! ¡Es que te agehtren luchase! ¡Fают! ¿Que te a las rasgas Sí, pero te quiero explicar Déjalo que te explique. Déjame, yo te quiero explicar. Le estaba viendo los colores. Estaba viendo los colores de la calza porque le quiero regalar una calza a Coni. Y me encantaron los colores de la calza. Coni, me parece que le va a quedar bien la calza. Le va a encantar a Coni. Un metro mire, Coni. ¿Qué estás diciendo? Está mintiendo, está mintiendo. Escuchame. Pará, yo adultero, exagero, pero mentir no miento. Le estaba viendo los colores. Ya está. Dije, bueno, Coni, qué linda. No sé cómo te voy a quedar. Pará, no sé cómo te voy a quedar. Andale, andale. ¿De qué te reyes? Ah, te gusta vos también, eh. Te gusta, eh. Sí. ¿Sabés qué me gusta? ¿Qué? ¿Qué? Vos me gustás. Es importante darle una unidad a la decoración, ¿no? Ay, se me ocurrió una cosa. Yo voy a buscar en casa un montón de revistas de decoración que tengo. Entonces agarro y le muestro las fotitos porque usted va a poner la tarasca. Entonces tiene que saber dónde va a poner la tarasca y todo. ¡Ay, ay, ay! Me siento tan halagada de esto, de ser su asistente personal. Sos mi asistente personal, Gaby, porque te lo mereces. Te ascendí, te di mejor sueldo porque te corresponde. Yo nunca regalo nada. Bueno, eh, voy a ver los rincones de la casa y entonces así se me va ocurriendo. Y me anotás todas las ideas que se te ocurran, ¿sí? Ay, sí, 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 sí. Dale. Todas, muchas gracias. Dale. ¡Ay! ¡Qué lindo! Hacete dueña, hacete dueña. ¡Sí! ¡Chillito, te abajo! Me encanta. Cuídate. ¿No le parece mucho para esta chica, señor? Barrio, no seas mufa. Déjame disfrutar. Me encanta su alegría. Me encanta tenerla cerca, su perfume de mujer. Olerlo. La verdad, tiene razón. Nunca lo vi tan feliz. No, no estoy feliz. Estoy colmado de felicidad. Extasiado. Por fin, el reinado de Octavio Bandy es mío. Su felicidad es la mía, señor. Me alegro, Barrio. Voy a recorrer el resto de la propiedad. Haga lo suyo. Permiso. Octavio Bandy. Basura. Lástima que te moriste antes. Hacéle el festín a los gusanos. Hacé una cosa, Lorenzo. ¿No probaste con hacer una buena terapia para tratar el tema de tu papá? Estás graciosa. ¿Sabes cuál sería la mejor terapia? Sacarle todo a Montalbán. Destruirlo y sacarle todo. Sería como una especie de terapia de shock. ¿Entendés? Shock. Me gusta cómo decís shock. Ángeles. Cuando a uno lo basurean, es porque se deja basurear. A mí no sé qué me pasó. Se ve que no creí en mí, que no confiaba en mí. Pero se terminó. Si quiero lograr lo que yo nunca logré, tengo que buscar otra estrategia. Se terminó. Yo ahora voy por todo. Y nadie, nadie me va a parar. Nadie me va a frenar, te lo puedo asegurar. Ni mis fantasmas, ni mi querido Montalbán. Gracias. ¿Un poquito mejor? ¿Te puedo decir algo? Sí. Lo de tu papá todavía no está resuelto. Digo, pasó el tiempo, pero todavía no se pudo probar su inocencia. Después que él se murió, bueno, todo quedó medio parado, ¿no? ¿Es eso? Sí, esa sí. ¿Eso es tu angustia? ¿Te pasa frecuentemente? No, ponerme así, no. No me pasó nunca. Pero bueno... Tu papá se fue con varios secretos. Porque lo hizo, que sabía, que vio. Tiene que haber alguna forma de averiguarlo. Yo te puedo ayudar. ¿Me dejas ayudarte? Sí. Sí. Gracias. Bueno, tengo que seguir trabajando. Sí, sí, sí. No te pongas mal. No. Ya está, ¿eh? Sí. ¿Y esto? Nada. No tiene importancia. No también.